Su nombre está entre el de las pocas mujeres que hoy dirigen series de acción para plataformas como Netflix o Amazon. La llamaron para que dirigiera algunos capítulos de la serie Narcos en México y luego su dominio del francés la llevó a dirigir Leupin en Francia. El año pasado rodó Gangs of London, la capital británica y los proyectos se siguen sumando para Marcela Zahid. Licenciada en Estética de la Universidad Católica, escogió París para estudiar cine y fue como documentalista donde se hizo un nombre. Cautivada por el enigma de la maldad, siempre le interesó esa extraña condición humana que puede llevar al hombre a convertirse en monstruo en circunstancias determinadas. En documentales como El del Mocito, que retrata a un joven campesino que llega a trabajar al cuartel de Simón Bolívar de la Dina, en cintas como Los Perros, desarrolla esa convicción. Hoy trabaja en una película propia que escribió junto al guionista Gonzalo Massa y que la traerá de vuelta a Chile, al menos por unos meses, porque Francia conquistó a esta chilena de sangre palestina que con un hijo universitario ya tiene la libertad para moverse por el mundo, dedicándose de lleno a la pasión de su vida. Marcela, gracias por recibirnos. Te conocimos acá en Chile como documentalista con Aylo Pinochet, con el documental de The Locus Dei y con El Mocito, pero has hecho una gran evolución después de la ficción. Estás dirigiendo para las plataformas que son estas vitrinas gigantescas y dirigiendo acción, lo que no hace una mujer habitualmente. Y ahora estás trabajando también en una película propia que esperamos salga el próximo año. Así que quiero partir de lo último y después nos vamos hacia atrás. ¿De qué se trata esta película y que te va a traer a Chile también después de tantos años, un poco viviendo en Francia? Se trata de dos parejas que van a casar un puma. Esa es como la premisa, que es una casa ilegal, por supuesto, pero se trata de lo que aborda los temas que yo siempre abordaba. Es decir, son personas que están un poco desconectadas de la realidad, por ponerlo de esa manera. Y se trata, digamos, lo político está en el personaje femenino, en un personaje bastante incorrecto para la sociedad, y que vive sus deseos, digamos, o su sexualidad de una manera muy abierta, muy liberal, lo que es un poco extraño para mucha gente alrededor. Ese es su, digamos, de esos hechos de la película. ¿Y qué género es? Es suspenso, es farsa y hay comedia. Es lo que uno llamaría una comedia dramática. ¿Ya? Una comedia dramática. ¿Que escribiste junto a Gonzalo Massa? Con Gonzalo Massa, sí. ¿Y dónde va, cuál es la locación? Quiero filmar en el Pirihueco. Quiero filmar ahí en Puerto Fui, Pirihueco, cerca del Huilo Huilo, sí. Va a tener, va a estar en tres idiomas. Eso puede ser difícil. A ver, ¿cuál es el idioma primero? O sea... ¿Está decidido o no? No, o sea, no es que esté decidido. Yo creo que va a estar en mínimo dos idiomas. Porque hay un extranjero en la historia. O sea, el que mira desde afuera lo que pasa en Chile, pongámoslo así, o el que mira desde afuera lo que pasa en estas parejas, ¿no? Que es parte de una de las parejas. Que en rigor es una inglesa. Que acompaña a su novio a visitar a esta otra pareja que vive en el Pirihueco. Y esta otra pareja me parecía interesante que no fuera 100% chilena. O sea, que uno de ellos fuera o un francés o una francesa que estuviera ahí. Porque habla de lo... También es como en el mundo en que vivimos, ¿no? Un mundo bastante cosmopolita. Chile está lleno de extranjeros. Yo misma cuando vivía acá conocí un montón de franceses. Y esta inglesa que llega con este otro tipo a visitar a esta otra pareja empieza a entender lo que es Chile. Pero no se trata de nacionalidad ni de lengua, yo te diría. Se trata de quiénes son ellos y de cómo las máscaras caen, ¿no? De que uno aparenta una cosa, pero cuando tú escarbas, encuentras un poco la verdad. Y eso va a comenzar a grabarse este año, el próximo año. No, 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 el próximo año. Ahora, también esta producción tiene un montón de cosas que nos reflejan, ¿no? O sea, en la práctica. ¿Por qué no tuviste financiamiento chileno? Bueno, ahora tengo. Ahora sí, no tenías. Hasta hace poco no tenía. No, no, ganamos el fondo. Y tú dijiste, vamos a hacer esta película que no va a ser chilena y si le va bien. Bueno, ahora sí va a ser chilena. Ah, eso es una buena noticia. Pero ha sido difícil para alguien como tú, digo. Sí, sí, no. O sea, ganamos el fondo audiovisual porque acá la persona que produce Good Productions es Andrés Wood. Y finalmente ganamos el fondo. Lo que significa que sí hay aporte chileno y habiendo aporte chileno, la película automáticamente sí es chilena. Aparte de ser chilena, francesa, inglesa, lo que sea, ¿no? O sea, es una coproducción. Es la única manera de hacer películas independientes. Necesita ahí en el fondo como juntar plata de varios países para poder tener el presupuesto y para financiar uno de estos tipos de películas. Porque no es una película una plataforma. La plataforma financia directo y es distinto. ¿Y la distribución? Porque ese ha sido también un problema en... La distribución hoy en día tenemos distribución. O sea, tenemos Protagonist Picture que se llama, que son ingleses, que ya están subiendo arriba a la película para distribuir. Y que son los socios de la película desde el comienzo. Bueno, ¿tú quieres que tenga alguien francés? ¿Tiene un inglés? ¿Esto es parte de lo que es tu vida también ahora? Sí, como que me gustaba esto de mezclar lengua, mezclar cultura. Y hay otra cosa, que cuando tú hablas otra lengua con alguien, sucede esa cosa de que yo puedo hablar como con el del lado algo y tú no entiendes lo que yo estoy hablando. Dejar afuera de la conversación a un tercero. Esa también era la intención. Que es que es parte, digamos, de la dinámica que pasa en estas parejas. Hay alguien que no está entendiendo todo y que más encima la dejan afuera de manera explícita. Está bien interesante la película. Y esto viene después de dirigir acción. Porque eso es lo último que tú has hecho y dirigir para las plataformas. Pero no es algo que yo he escrito, digamos. Pero que me invitaron después que yo hice Los Perros. Me llamaron. Me llamó el showrunner de Narcos que se llama Eric Newman. Y me dijo si yo tenía ganas de ir a hacer Narcos. Que estaban buscando que nunca una mujer había dirigido Narcos. Y yo dije, ¿estáis seguros? ¿Queréis que yo vaya a hacer eso? Yo miré Narcos. Fue en un momento en que yo acababa de terminar la película. Y era un desafío. Era como... Dije, ok. Yo no sabía qué es lo que era trabajar por una plataforma, la verdad. Y fue una súper buena experiencia. O sea, lo que me pasó es que me gustó. Y no fue... No tuve restricción de ningún tipo. O sea, me di cuenta que era lo mismo que hacer una película. Y era la primera vez que dirigía material que yo no había escrito. ¿Era en México? ¿Era con más gente? En México, no. Yo no conocía a México. O sea, tomé un avión. Llego a México. Y me acuerdo que llegué a una mesa. Todavía no sé, 60 personas. Yo llegué con dolor de espalda. Eso se llama estrés. Y me había súper estresado. Y había leído el guión. Y parte de esta reunión, había una pantalla gigante enfrente mío. Con Los Ángeles, ¿no? Donde estaban los escritores, estaba el showrunner y todo. Y partimos hablando del proyecto y del guión. Y de repente me di cuenta que esto era igual que hacer una película. O sea, que esto yo ya lo conocía. Que en el fondo la pega que me estaban pidiendo hacer es pega que yo se acerque. Era igual. Había sido lo mismo cuando habíamos hecho el verano los peces voladores. Cuando habíamos hecho los perros. Y como que empecé a relajar. Y como dije, ah, empecé a pasarlo bien. Y empecé como a meter la cuchara. Y empecé a hablar con los guionistas. Oye, pero, ¿y esta escena? Y después me empecé a dar cuenta que eso era lo que me estaban pidiendo. Que yo viniera a hacer lo que yo sabía hacer. Buenísimo. Entonces me sentí muy libre. Tenía un director de foto, una primera asistente. Podía preparar, ir a buscar locaciones reales. Filmamos en locaciones reales, lo que era estupendo. Bueno, un presupuesto... Yo no conocía. Infinito. No sé si infinito, pero un gran presupuesto. Yo no tenía idea de lo que costaba un episodio de Narcos cuando me invitaron. Por supuesto que un episodio de Narcos cuesta lo que me cuesta la película ahora. ¿Qué sería? Como 5 millones de dólares cuesta cada episodio de Narcos. Entonces, yo creo que es bueno que yo no sabía. No, pues está haciendo Narcos México, con Diego Luna. Menos mal que yo no sabía como lo que no quiera. Porque yo trabajé como yo trabajo en mis películas independientes. Estaba haciendo ahí y de repente dije, oye, pero podríamos tener un helicóptero. Y como mi director de foto dice, pero ¿y por qué no pedís dos? Como que podemos tener dos en la caja, de verdad. Sí, podemos tener dos. Ah, ok, bueno, dos. Entonces, claro, es rico trabajar con recursos. Pero no basta, no es lo único. Y no es lo interesante. ¿Y qué te gustó de participar y grabar, ser la directora de una producción como esta? Bueno, me gustó la nueva experiencia. Todo era nuevo para mí. Me gustaron los actores. Me gustó trabajar con actores. Era primera vez que trabajaba con mexicanos, no con chilenos. Súper profesionales, súper bonitas personas. ¿Sabes lo que pasa? Me gustó México, partiendo cuando llegué. Yo no conocía México. Fue como, ahí uno se da cuenta lo que es México, es un imperio. O sea, una gran cultura. Los tipos son súper interesantes. Me gustó la cocina, me gustó el país, me encantó. Entonces, estaba muy a gusto. Me gustaron ellos. Me gustó todo lo que veía. Fue muy agradable trabajar con ellos. Luego me gustó el profesionalismo que existía en el equipo. O sea, los tipos eran de verdad. Y aparte, eran muy amables. Me gustó. Es bueno trabajar con equipos donde hay esa cosa humana, donde tú te sientes en confianza. Donde son gentiles. Son súper amorosos. Entonces, yo lo pasaba bien todos los días filmando. Esa es la verdad. Y este tema del narco, que nosotros lo veíamos a través de las pantallas y ahora lo vemos acá. Bueno. Y venía además, narco, venía desde Chile el cargamento. Bueno, a mí me pasó que lo otro que me gustó de este proyecto, y si acepté, es porque esto es verdad. Tú sabes que esto está basado en libros. Todas estas historias son reales. Todas estas narcotraficantes existen o están en la cárcel o estaban ahí. Entonces, a mí me tocaba algo que era importante. O sea, yo estaba hablando cosas, estábamos hablando de realidad. Una realidad terrible. Sí, pero no era ciencia ficción. O sea, no me estaban llamando a aserción sea ficción. Me estaban llamando a tocar un tema que nosotros no habíamos conocido como país. Y lo digo porque cuando, de hecho, yo me fui a Chile, los narcos no habían llegado todavía. O sea, me acuerdo. Y ahora, el país, Chile, está irreconocible. ¿En qué te diste cuenta? Bueno, no solo en el tema de la delincuencia, pero es algo que... Y es muy terrible, porque yo me pregunto, ¿cómo vamos a lidiar con todo esto, no? ¿Y cómo vamos a lidiar con la maldad? Porque el tema de los narcos mexicanos, o sea, es que son malos, malos, malos. Y entonces, esto no es broma. O sea, son... Tú decís, pero una falta de humanidad, estos tipos que aparecen degollados, estas familias enteras han acabado con pueblos enteros. Es muy terrible. Y uno dice, ojalá que esto nunca pase en nuestro país. Y yo creo que, bueno, esto hay que detenerlo rápido. Pero rápido, o sea, si yo estuviera acá metida en política, yo solo me dedicaría a exterminar los narcos. Lo digo en serio. Por esa experiencia, sí. Sí, obvio. Y es muy difícil, ¿por qué? Porque ellos trabajan de la misma manera que trabajan, tú sabes, los grupos religiosos, por ejemplo, los islamistas en los países árabes. Es decir, llegan a un pueblo y financian. Entonces, ellos se están haciendo cargo de problemas... Reales, claro. Reales, donde la política no se está ocupando. Entonces, bueno, la gente dice, oye, pero esto tan malo no es, ¿sabes? Oye, ahí es donde está el problema. Sigamos en las plataformas, mejor. Después viene Leupon, que también ha sido una gran producción. Sí, Leupon. ¿Cómo también puede poner esa mirada tuya? Bueno, ahí me... Una mujer también. Sí, no, esto fue porque yo cuando terminé de dirigir Narco, esto estaba... La producción es como Estados Unidos. Y me acuerdo cuando vino Gomón a verme al set, yo le digo, oye, pero yo vivo en Francia y hablo francés. O sea, yo vivo en Francia, no vivo acá. No vivo en Chile tampoco. Ah, ok, me dicen. No, porque la verdad prefiero como... Igual yo tengo hijos, soy mamá. Yo quiero trabajar como en mi país, no tanto por estar en la casa. Y estoy de vuelta en Francia y me llaman como en Francia y me dicen, oye, ¿te interesa esto? Y me mandan el guión. Y lo leí y me reí. Y también fue como, lo encontré y el tío. Y dije, ya, ok. Nunca pensé que le iba a ir bien. O sea, nadie pensó que iba a ser un éxito. ¿Por qué? Porque no, porque era, no sé, si no se había hecho, no era algo que existía. Narco era un choque que existía. Ahora, es la primera vez a nivel de industria que hay una huelga de guionistas. No es la segunda vez en la historia. Es la segunda vez en la historia, pero hoy día tiene unas consecuencias que no se vieron en la primera porque la industria ha crecido muchísimo. Y una de las razones es esta inteligencia artificial que está penetrando y que esta es como la primera huelga que es contra esa amenaza. ¿Cómo estás viviendo tú? Y estás viendo eso... Pero no solamente es contra esa amenaza, pero sobre todo es contra el pago de lo que se llama residual, que el derecho a autor es decir, de cuando tú sabes que... Yo tengo en Francia, eso se paga. Es decir, cuando Lupin pasa, no sé, tantas millones de veces, yo recibo un pago por eso. Los directores tenemos ese derecho de autor. Claro, y cuando hay inteligencia artificial y todo se puede replicar, ya no les pagan nada. O sea, eso se puede... Pero yo con la inteligencia artificial, yo no le tengo tanto miedo. O sea, no le tengo tanto miedo porque creo que el talento humano no es como irreplicable. Hay algo que a mí me pasa que... O sea, da lo mismo todas las pruebas que hagan y como las cosas que demuestren, al menos que quieran repetir guiones que estemos siempre viendo como infinitamente la misma comedia. Y yo creo que ya hemos educado a un público, o sea, las plataformas incluso, hay unas series increíbles con súper buenos guiones. El público se ha puesto más exigente. Hay cosas súper inteligentes en las plataformas. Y ya no queremos que esto se repita. O sea, y yo creo que ese como... Ese click, la inteligencia artificial, yo la creo incapaz de hacerlo. A lo mejor me equivoco. No le tengo miedo. Los actores les tienen miedo por otras razones, porque están replicando voz, están replicando otras cosas. O sea, sí, obviamente, y yo sobre todo apoyo a los escritores, te diría, en que, por supuesto, que merecen un pago justo y merecen que si el show y todos los directores y escritores merecen que si a alguien le está yendo bien, eso se tiene que compartir. Pero eso es algo básico, es lo mismo que reclamamos acá, perdona, es lo mismo a los empresarios, hablemos de cosas más básicas. Si a una empresa le da muy bien, uno quiere que los obreros que trabajan en esa empresa también sean remunerados acorde a las ganancias. No están pidiendo otra cosa, es lo mismo. Bueno, vamos a hacer una pausa, Marcela, y al regreso vamos a hablar de, estamos hablando de cómo estás tú profesionalmente, pero también queremos saber cómo estás tú en este minuto de la vida. Así que hacemos la pausa y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en este segundo segmento de CNN Íntimo junto a Marcela Zahid. Marcela, yo anunciaba que quería saber cómo estabas tú porque acabas de cumplir 50 años y eso marca una línea, sobre todo para las mujeres, de los logros que han llegado a ese minuto. ¿En qué etapa de la vida estás tú? ¿Qué llevas tanto tiempo viviendo en Francia? ¿Qué hiciste familia? ¿Cómo estás? No, yo estoy súper, súper bien porque estoy con un hijo grande y ya tiene 19, estoy haciendo lo que quiero, me siento absolutamente libre como de pescar un avión y aceptar cualquier trabajo que a mí, yo soy súper trabajólica, ¿no? Y como es lo que me interesa, me interesa estar escribiendo, estar dirigiendo y siento que estoy en un momento de la vida en que puedo hacer eso y me está yendo bien lo que está bien. Pero he trabajado, esto no es gratis, es como que hay gente que dice, oye, qué suerte, no, esto no es suerte, esto es trabajo. Bueno, estuviste casada mucho tiempo con un cineasta como tú. Estuve 20 años casada con un editor y también co-realizamos un par de documentales juntos. Aristócrata. Sí. Sí, y bien amoroso y somos súper amigos. También es que me gusta como lo que estamos, o sea, yo con Jean me llevo súper bien. Hablamos por teléfono todos los días, somos súper amigos. no tengo ningún drama con él, nos separamos de manera muy civilizada. Eso es súper importante. ¿Qué te gustó de París? Para irte y quedarte. La ciudad. Era como caminar y sentir que tú estoy en un lugar donde de verdad todo es lindo, como la belleza, o sea, a mí me gusta la cosa, me gustan los cuadros, me gusta el arte, yo estudié estética, me gusta levantarme en la mañana, tomar un café y mirar, que me gusta alrededor, me gusta sentarme en un café, mirar a la gente pasar, y siento que eso no tiene precio. Entonces, yo elegí vivir en Francia, elegí irme de acá. Santiago es una ciudad fea, me gusta de noche, con las luces y todo, pero durante el día la encuentro fea, triste, mucho auto, me deprime un poco. No puede competir con París. No, pero, porque ciudad es como más interesante, con más color, o sea, de hecho hasta México lo encontré, viste más. Bueno, México es un tremendo país con los colores, con la cultura. Pero, ya, y te quedaste en un país donde en estos momentos también hay una efervescencia social que está prácticamente en todo el mundo. ¿Cómo vives eso donde acabamos de ver un fenómeno del asesinato de un joven que venía de una familia amita inmigrante, y que despertó exactamente por la policía, asesinado por la policía y que generó una violencia importante? Bueno, pero en Francia estamos acostumbrados a eso, o sea, a esta especie de revolución permanente. Acuérdate que hasta hace muy poco y incluso todavía sobreviví el movimiento de Gilets Jean, que también es una revolución permanente, o sea, hay descontento y ese descontento se manifiesta en las calles siempre, siempre. Los franceses de hecho son conocidos, hay un término que se llama que están quejándose todo el rato y eso a mí me, yo me acuerdo cuando llegué a Francia, era algo con lo cual yo me sentía cómoda porque yo tengo la impresión que también me estaba quejando todo el rato, entonces me sentí muy a gusto y dije, yo aquí me quejo a gusto con todos estos guaranes al lado. y cómo estás viendo el fenómeno que se está dando prácticamente en toda Europa ahora claro en España la derecha la derecha, sí, es un gran peligro a veces por temas de seguridad, por temas de pobreza, porque estamos en un momento en que, esto es planetario, estamos viviendo en un planeta, en un mundo en que cada vez hay más desigualdad, ¿no? Pero esto es a nivel mundial, ese es el problema, en Chile siempre fue así, o sea, en Chile estamos acostumbrados a la desigualdad, estamos acostumbrados a la injusticia. ¿Y por qué la gente pide hoy una respuesta de la derecha? Porque, porque la ciudad se ha puesto más peligrosa, porque tienen miedo a la violencia que se ha generado, o sea, a la inmigración, efectivamente en Francia hay muchos más inmigrantes y es gente que no tiene recursos y cuando la gente no tiene recursos hace lo que tiene que hacer para sobrevivir, es decir, robar, violentar, o sea, tenemos que entender que esto no es, esto es normal, es como, si nosotros queremos, o sea, es normal pero ocurre, no, si nosotros queremos una sociedad más justa, si queremos vivir con seguridad, esa paz social se paga y eso es lo que hay que entender, para tener paz social nosotros tenemos que invertir en paz social y eso como se hace, generando educación, generando empleos, teniendo, haciendo justicia, justicia social, ¿no? Entonces si tú no haces eso, si tú sigues pagando mal a tus empleados, si tú sigues no destinando recursos a educación, si sigues como obviando las cosas más obvias, por supuesto que vamos a generar más y más conflicto, más y más violencia y peligro, como es, es bastante fantasioso pensar que uno se puede encerrar como aquí en las casas de Vitacura, así como en rejas, todos vamos a terminar en prisiones individuales si no nos hacemos cargo de la pobreza, si no nos hacemos cargo de lo que está pasando. social, Marcela, ¿acá? Exactamente. pero yo sabía que iba a pasar, yo le decía a toda mi amiga, esto va a ir a flotar. el Partido Republicano, que es el partido que está a la derecha de la derecha, es el que resulta ganador en las últimas elecciones y que ahora, en la última encuesta de la CEP, aparece con un 10% de adhesión, que es el partido que tiene, por lejos, más adhesión que cualquier otro porque el que viene tiene un 4% que es el Partido Socialista. ¿Cómo te lo explicas? Hay dos cosas, uno, este siempre ha sido un país de derecha y conservador, o sea, no le pidamos peral o almo, este es un país, no quiero decir facho, pero sí, hay mucho, y la elite económica es muy ignorante, es muy poco educada. A mí me cuesta creer que Luis Alejandro Silva, a quien yo conozco porque lo entrevisté en el Opus Dei hace, no sé, 20 años, no me acuerdo cuando él fue, en el 2006, o en el 2005. El Opus Dei, una cruzada silenciosa que es un documental que tú hiciste donde él era uno de los que participaba y ahora sale el consejero más votado para la convención. Bueno, yo es que como es un tipo de muy pocas luces, Luis Alejandro, por supuesto que es súper peligroso, pero es peligroso por otras cosas. hace 20 años. Sí, no, pero es que... ¿No era falta, no era juventud? ¿Juventud? No, el problema no es la juventud acá, el problema es que él es miembro numerario del Opus Dei. ¿Y eso qué significa? Ni siquiera estamos hablando de alguien como Joaquín Lavín, que era miembro súper numerario, es decir, que es gente que toma lo mejor de la obra y ya, ¿no? Que él es un soldado del Opus Dei, él tiene una agenda y esa agenda está dictada por el Opus Dei, esa agenda es una agenda valórica, una agenda que tiene que ver con no a ningún tipo de aborto, con una especie de... ellos no aceptan la homosexualidad, es gente extremadamente conservadora, es gente que no le interesa tampoco, o sea, dicen, sí, la justicia social y te podrá venderte lo que quieran, yo no le creo nada, o sea, nada, ¿sabes lo que no le creo? Que nada viene de él, o sea, él es una persona que repite un discurso que fue entrenada para eso y que tiene alguien aquí como esta gente que tiene una cosita en el oído, y eso es lo peligroso de Luis Alejandro Silva, o sea, hay que entender que él es como la cara visible del Opus Dei acá en Chile. Que está en un partido que igualmente quiere ser gobierno. De extrema derecha. Por lo tanto, también me imagino que quieren dar una, digamos, una visión pública de gobernabilidad porque si no se les arruina el proyecto político, por lo tanto, ¿podrá ser tan, digamos, obediente al Opus Dei? Porque eso... O sea, yo, perdón, absolutamente, este tipo es 100% obediente al Opus Dei, si es miembro numerario, eso es como ser, bueno, ser cura. Ellos tienen votos de obediencia, ¿no? No voy a hablar del voto de castidad, no, voto de obediencia, o sea, ellos se rigen, tienen una propia constitución al interior de la obra, o sea, la gente que sabe lo que es la obra, o sea, a mí él me da terror. O sea, y hay gente que dice, no, pero ¿por qué? Es terrorífico, él es terrorífico, o sea, él podrá sonreír y tener como una cara así como de, pero yo no le creo nada. Precisamente es el Partido Republicano el que hoy tiene mayor intención de voto, que tiene mayoría en las encuestas, justo cuando se cumplen 50 años del golpe militar. ¿Cómo ves esa contradicción aparente y qué significan estos 50 años del golpe militar para ti? ¿Qué recuerdos te traen? Bueno, yo crecí en dictadura, ¿no? No me parece tan extraño, Chile ha sido un país facho y conservador de siempre, como de derecha, lo que es muy terrible, es muy terrible que esté el Partido Republicano en conocimiento de las violaciones a los derechos del hombre y eso es súper contradictor incluso si seguimos hablando de Luis Alejandro Silva con alguien católico que se supone que defienden la vida, ¿no? Que pueda como cuando se toca el tema de Pinochet ser ambiguo, no hay ambigüedad posible, eso es algo que no entiendo en Chile, no hay ambigüedad posible, yo no la tolero, lo que dicen no es que tenemos que tener tolerancia, no, no es cierto, hay cosas en las cuales uno no tiene por qué ser tolerante y yo le digo sinceramente yo no tolero, no tolero a alguien que defienda la dictadura porque está defendiendo el asesinato, está defendiendo la tortura y está poniendo y sobre todo esa gente que pone como al mismo nivel los bienes o propiedad respecto de la vida humana, eso es inconcebible, entonces eso es algo que nunca, nunca he podido entender. Ahora, es un tema que te llama especialmente porque en el Mocito que es otro de tus documentales que fue muy, muy visto y comentado es la historia de un muchacho en esa época que trabaja como mozo entre comillas en el cuartel de Simón Bolívar que fue un cuartel de exterminio por el Partido Comunista, ¿cómo llegaste al Mocito y qué viste en una persona que trabajó digamos sirviendo a torturadores y viendo lo que se hacía en ese cuartel? Bueno, el Mocito es un personaje súper interesante porque tenía 16 años cuando llegó a la casa de Manuel Contreras y 16 años es un niño, un niño y me decía que venía del campo. Era pobre. Pobre, sin estudio, no había terminado yo creo ni la educación básica y llega a servir como mozo y de ahí Morales Salgado se lo lleva al cuartel de Simón Bolívar también a trabajar como mozo, o sea, el tipo que limpia, que sirve café mientras torturan. Entonces Que le toca sacar a los muertos. Sí, le toca sacar a los muertos, meterlo en la maleta y todas esas cosas. Entonces era por una parte un testigo privilegiado, por otra parte el tipo había participado de, era menor de edad, entonces esto lo hacía doblemente interesante porque era víctima y víctima era al mismo tiempo, esta es como la línea que está ahí que tú dices pero hay gente que me dice oye, pero ese tipo se podía herir del cuartel. No, es que tú no te podías ir de la mafia, no es como chao me voy, no. No era libre. No era libre, no era libre. Entonces fue, era un personaje, era la ambigüedad de este tono, de esta complejidad diría del tema, lo que a mí me llamó la atención y Jorge Lino tenía esta cosa cuando lo conocí porque yo al principio mi idea era hacer, yo quería hacer un documental sobre un torturador, estaba buscando buenos, malos, malos, malos. Y estaba con Javier, con Javier Rebolleo, ¿no? Que, sí, un gran periodista, estábamos trabajando juntos, nos íbamos a buscar a las casas, tocábamos el timbre, conocimos unos, unos hueones. Nos amenazaron, como, oye, usted, yo sé lo que usted anda, yo sé lo que usted está buscando. Una vez un abogado de estos tipos en tribunales nos amenazó. Entonces era como, era extraño, yo quería hacerles torturados, pero cuando conocí a Jorge Lino dije, no, él es mucho más interesante. Y empezamos a filmarlo. Y cuando tú partes un documental a veces no sabes exactamente bien lo que estás haciendo. Y a medida que lo íbamos filmando, me empecé a dar cuenta que lo interesante de Jorge Lino era él, ¿no? Entonces dije, no, lo que hay que hacer es un retrato humano, un retrato psicológico del mocito. Es él la película. Y eso fue la película, ¿no? Y lo seguimos durante dos años. Y lo interesante fue que tú te vas dando cuenta, ¿no? Cuando partimos filmándolo, de lo que le pasó a él. Y entonces lo íbamos filmando. Bueno, porque él llega a pedirle a un abogado de derechos humanos, que es Nelson Caucoto, que si él, ¿cómo puede presentar, digamos, se puede presentar ante la justicia pidiendo algún tipo de compensación? Porque él también se sentía víctima. Bueno, él se sentía víctima. Y Nelson Caucoto le empieza a preguntar ya, ¿pero usted qué hacía? Y empieza él a contar con bastante, digamos, no se guardó nada. Y entonces dice, ¿pero usted participó? O sea... Bueno, justamente es en este confrontar al otro y confrontar los hechos que Jorgelino Vergara empieza a tomar conciencia de que él también había participado, de que tan inocente como él se presentaba y se veía, no lo era. Y ahí empieza como a operar un cambio en él, ¿no? Que es muy interesante. Yo también me di cuenta de algo. Tú sabes que cuando nosotros lo estábamos filmando yo no me di cuenta de lo inteligente que era. Y lo digo como con... Tiene una cierta soberbia a veces uno cuando fui y me echaste a la cámara y me di cuenta de lo inteligente que era cuando hice la... Lo filmamos junto a Juan Morales Salgado. Que era el jefe del cuartel. Y te digo por qué. Porque yo había ido a buscar a Juan Morales Salgado porque yo sabía que él era el jefe. Y yo tuve una relación con Juan Morales Salgado. Para convencerlo. Y que aceptara que trae el almocito frente a él. Pero Juan Morales Salgado no tenía... O sea, no es que odiara al almocito, pero... O sea, este tipo lo vio y yo dije le va a pegar un combo. Estaba enojadísimo contra Jorgelino porque Jorgelino había testificado en su contra. Estaba enojadísimo. En mi imaginación yo pensé vamos a llegar con el almocito y Juan Morales lo va a agarrar a combo. Yo pensé y dije eso es lo que es filmar un documental. Esto es rec. Pase lo que pase tú no cortás y nomás. Entonces, y de repente veo que Jorgelino ve a Juan Morales ¿cómo está? ¿cómo ha estado yo que lo quiero tanto? Usted fue como un padre para mí. ¿Qué está haciendo este hueón? como se le dio vuelta en cámara frente a mí. O sea, el tipo tiene una inteligencia pero por algo sobrevivió. O sea, el tipo es mucho más inteligente de lo que yo pensaba y de repente vi a Juan Morales como absolutamente encantado de conversar con Jorgelino. Bueno, y también están estos dos personajes que son capaces de hacer brutalidades, brutalidades, crímenes, pero aparecen como personas encantadoras. A ti te, y es una cosa bien interesante que tú, digamos, tu tesis es que cualquiera puede llegar a convertirse en un monstruo y eso es súper peligroso. Sí, claro, un hombre no se reduce a un acto, o sea, partiendo por ahí, o sea, es como alguien que mata no necesariamente para toda su vida un asesino, como esa es la complejidad de las cosas, ¿no? De la vida. Y la gente tiene como, cuando tú has leído, ¿no? Estos tipos que torturaban llegaban a su casa y tenían hijos, ¿cómo lo hacían? Complicado. Y eso es el ser humano y por eso es que hay que tener desconfianza, o sea, es como, yo no confío en el ser humano, como que es súper, yo creo que estoy súper consciente de que todos tenemos un monstruo al interior de nosotros y ese es el monstruo que tenemos que controlar y si tú crees que tú eres tan bueno, yo no, por eso te digo a toda esta gente el Opu, el Luis Alejandro Silva no es tan bueno, es un monstruo, tiene un monstruo al interior de él y si él no ha tomado conciencia del monstruo que tiene, eso es lo que me asusta a este tipo, ¿entiendes? Yo soy súper consciente del monstruo que yo llevo adentro mío, yo no soy todo el rato, yo no soy, buena, 100%, y yo lo sé, ¿entiendes? Ahora, no quiero defender al Luis Silva, pero tampoco es que él sea malo siempre, o que como tú dijiste. No, pero lo que estoy diciendo que yo quiero escucharle decir si yo soy malo y tengo maldad en mí mismo y soy capaz y soy capaz de cosas horribles, somos todos capaces de hacer el mal y cuando tú reconoces eso y lo sabes, la sociedad funcionaría mucho mejor y tenemos que entender eso. Bien, Marcela, nos vamos a la última pausa en CNN íntimo y ya estamos de regreso. Gracias. Y ya estamos de regreso. Ya estamos en el tercer segmento de CNN íntimo junto a Marcela Zahid. ¿Cuál es la parte palestina tuya? ¿Dónde se nota? Si se nota, no lo sé. La comida. ¿Ya? Se hace comida palestina. ¿Ya? Nada más. No, no hablo árabe, nunca he estado en los territorios. ¿Ya? Mi hermano sí, mucho. Y yo la traté de ir dos veces y ¿sabes qué? me dio susto. ¿Ya? Y... Me da susto. Y ahora viniste por la cercanía con tus papás. De hecho, tu papá Zahid tiene 91 años. Sí, mi papá tiene 91, mi mamá va a cumplir 86 en estos días. Así que... Y están grandes. Sí. Así que hay que verlos. Y, bueno, además, después de todo lo que hemos hablado de política, ¿tu papá es nada que ver? Mi papá no. Mi papá, sí, tuve conflictos políticos con mi papá. ¿Por qué no? Porque mi papá es como esa gran mayoría de chilenos que pensaba en dictadura que estaba perfecto, que el país estaba ordenado y tuve grandes discusiones con él. Pero bueno, es bueno también uno tengo por qué pensar como mi papá y eso no hace que lo quiera menos. O sea, y eso es otra... Hay que saber disociar las cosas, ¿no? O sea, no pensamos igual. Pero bueno, es lo que me tocó. A él le tocó tener una hija como yo. Marcela, bueno, y tu papá del primer matrimonio tiene dos hijos y uno de ellos es periodista y además audiovisual Jorge Zahir, que lo vimos además de pactar mucho desde Ucrania cuando partió la invasión de Rusia a Ucrania. ¿y él fue tu referente? Sí, yo cuando chica estaba absolutamente enamorada de mi hermano. O sea, yo quería ser como él, él estudió periodismo, yo quería ser periodista, yo quería seguir los pasos de Jorge. ¿Él se fue a Francia? Sí, él se fue a Francia, yo me fui a Francia detrás, como... Sí, yo lo seguía, yo quería ser como Jorge. Bueno, y él tiene este espíritu un poco kamikaze, no sé si lo creaste, sí. Un poco... No, ahí me di cuenta que somos un poco distintos, yo creo que yo soy más focalizada, a mí me gusta escribir, no, él es mucho más trotamundos que yo, la he viajado por todo el mundo. ¿Lo sufriiste cuando estuvo ahora en Ucrania? La verdad es que no, la verdad es que no, me da risa porque mis amigas me llaman, oye, ¿viste a tu hermano? Casi lo mataron y yo es como... O sea, mi hermano lo han matado o casi mataba muchas veces y eso es su vida y él hace lo que le gusta y seguramente se va a morir haciendo lo que le gusta, como, no sé, por la gente que hace montaña y se muere algún día cayéndose en un precipicio y ya está bien, como... En eso nos parecemos, o sea, yo hago lo que me gusta, tengo la suerte de poder vivir de mi trabajo y soy absolutamente trabajólica y Jorge es igual y nos parecemos un montón y nos queremos un montón, o sea, siempre estamos comunicados y hablamos mucho por teléfono no, yo lo admiro, por supuesto, y admiro mucho lo que está haciendo, es un tipo súper culto, súper interesante, no, no, Jorge, Jorge sí ha sido mi referente. Y Chile, ¿cómo ves a Chile? ¿Cuál es tu nexo con Chile? Porque tú, cuando tu hijo, que hoy tiene 19 años, era chico, quisiste que viviera en Chile, pero hoy día ¿qué es Chile para ustedes dos? Él sabe que él es mitad chileno, y habla español perfecto y conoce las empanadas y tiene amigos acá y vivimos acá siete años, más, ocho años casi, yo quería que él fuera chileno, o sea, no bastaba con hablar la lengua, yo me lo traje porque ser de un lugar, pertenecer a un lugar es habitar un territorio, es decir, mirar, levantarte en la mañana, ver la cordillera de los Andes cuando se veía, o cuando se ve de repente, ver Santiago, conocer Chile, experimentar la cultura, no bastaba con, no era una lengua y una comida nomás, ¿no? por eso te diría que a mí me cuesta sentirme palestina, yo me siento mucho más chilena e incluso mucho más francesa que palestina, o sea, sé que mis antepasados son palestinos, tengo el apellido, pero me ha costado porque no he visitado el territorio, en cambio, mi hermano sí, mi hermano sí, y sufro mucho, a lo mejor, ¿sabes qué? una manera de protegerme, es tan terrible lo que pasa, el mundo no quiere, dejó de mirar a palestina, ¿no? está mirando Ucrania, está mirando todo lo que pasa alrededor y no quieren mirar palestina, se hacen todos los tontos mientras todos los días asesinan y asesinan, o sea, es un genocidio permanente, asesinan niños a diario y es como que a nadie le importara, entonces, es tanto el sufrimiento que te juro que es como, siento que es casi un doble sufrimiento, ¿sabes qué? para mí cuando era más joven decía, chuta, yo vengo de Chile, crecí en dictadura y tengo un pasado palestino con esta, donde también están matando gente, sí, es mucho. Marcela, y estamos en la mitad de la vida, ¿cómo te proyectas tú? ¿qué te gustaría hacer, incursionar? Porque ya sé que a ti no te gusta hacer lo mismo por mucho tiempo, no, pero, ¿en qué estás pensando? o tampoco te proyectas tanto en la parte profesional, siendo lo trabajador y que lo de... Sí, estoy escribiendo, quiero seguir, mira, lo ideal para mí es seguir haciendo mis películas, a lo mejor seguir dirigiendo material de otros, sí me gusta, pero también hacer otras cosas, yo justo antes de la pandemia hicimos, de hecho, con Irene Abujatún, no sé si supiste, pero en el GAM, una exposición, era mi primera obra como audiovisual, que fue una instalación de videoarte sobre el femicidio y era la primera vez que trabajaba otro formato, que es arte y que es algo al cual yo me siento muy, muy cercana para hablar de un tema contingente y de un tema duro, que es el asesinato por razones machistas, que sucede en nuestros países mucho y eso fue algo nuevo, algo que exploré, que hicimos con el arquitecto, con Cristian Valdés, hicimos esta instalación y me gustó mucho hacerlo, luego vino, bueno, vino la pandemia, no se pudo montar en otro lugar, pero me encantaría volver a montar, por ejemplo, esa obra en otra parte de Chile y a lo mejor seguir explorando ese camino en otras, en ese formato para otra, para hablar de otras cosas, a mí lo que me gusta es hablar de temas, ¿no? Es como es como investigar, es como un antropólogo o que se interese en algo y tú ahí dices, bueno, pero ¿cómo voy a hablar de esto? ¿Esto va a ser en una película? ¿Va a ser en ficción? ¿Va a ser en documental? ¿Esto va a ser una obra de videoarte? ¿Cómo hablamos de esto? ¿Cómo reflexionamos respecto de un tema preciso y cuál es el formato apropiado? Y me pasó con el femicidio que era un tema también tan duro que yo no quería hacer una película, y fue por eso que dije, no, esto vamos a hacer una obra distinta. ¿Y para hacer el trabajo que estás haciendo, ¿es Francia el mejor lugar? O sea, yo creo que sí, que o sea, Chile... Está muy lejos. Está muy lejos. Está muy lejos. Es un país pequeño. Francia, me siento más en el centro del mundo, me siento en mi país, o sea, no, yo sé que soy chilena y este es mi país, pero tengo un segundo país, que lo adopté, de verdad. Y allá me siento en mi país, me gusta la lengua, me gusta, tengo amigos, tengo ganas de vivir y quedarme. Yo no digo que no voy a volver, pero no sé, no está en mis prioridades, lo digo de verdad. Pero no... Bueno, la vida me dará sorpresas, creo, ¿no? Hay mucho tiempo para avanzarlo. Sí. Bueno, Marcela, aprovechamos además que estabas aquí este breve tiempo, estas dos semanas, para poder conversar contigo, así que muchísimas gracias por habernos dado este espacio cuando ya estás terminando tu visita, pero esperamos que el próximo año cuando vengas ya a hacer la película te podamos ver más. Muchísimas gracias y buen retorno a París. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en CNN Íntimo. En esta semana siempre los dejamos invitados para que nos sigan acompañando dentro de siete días más. Hasta entonces.